Adelante Vamos a cambiar el aceite Vamos a ver que tal Cambiado Abría los de matrícula Y es esto La vería es esta Parece ser que este no se enciende Ah, tonterías Vamos Pisa el embrague Punto muerto Y arrancar Temperatura Se va bien la verdad Refrigerante Mira que mito Oh, cuidado Que flota Eso es porque está bien el coche Si no sube Estando caliente Madre mía como quema Aquí está el alto 147 A la espera de poner los emblemas de Alfa ¿Qué es lo que está pasando? No 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 Gracias.